Yo le preguntaba a mis estudiantes en el colegio, aquí qué dice, ellos decían sí, y aquí qué dice, decían sí, con más entusiasmo. Hola, soy la profe Mónica, vamos a aprender hoy una de las dudas más frecuentes en todas mis redes sociales. ¿Cuál es la diferencia entre sí y sí? Pero les tengo una noticia, no solamente existe sí y sí, existen cuatro formas de escribir la palabra sí con funciones diferentes. Vamos a empezar con el más sencillo de todos que es este sí y es el de afirmación. Afirmación, ¿ustedes aprenden con mis videos? Sí, estoy segura de que sí. Afirmación, toda expresión que usted afirme, que quiera decir positivo, así es, sí, se escribe así y ese no tiene dudas. El siguiente sí con tilde, que es este, funciona como pronombre. ¿Y cómo? Como pronombre, profe Mónica, si los pronombres son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos y ellos. Bien, vamos a ver, porque esto es un pronombre. Resulta que cuando usamos expresiones, por ejemplo, ella se desmayó, pero volvió en sí. Eso quiere decir que volvió a ser ella. Se refiere a la persona. Es como referirse a esa persona, en primera persona, pero lo estoy diciendo así, a ella. Por ejemplo, se preocupa por sí mismo, o sea, se preocupa por sí mismo, por ella misma, por él mismo. Y de esta forma tenemos estos dos usos, de sí con tilde. No se preocupen que todo esto suena igual. Aquí dice sí y aquí dice sí. Yo le preguntaba a mis estudiantes en el colegio, aquí qué dice, ellos decían sí. Y aquí qué dice, decían sí, con más entusiasmo. Estas dos palabras suenan igual. Vámonos con estos dos sí. Este sí sin tilde, que también es muy fácil, corresponde a una nota musical. Do, re, mi, fa, sola. Sí. No es este, es este. Me mentira. Vámonos con el otro. Y este sí, sin tilde, corresponde a una conjunción, una conjunción que puede denotar condición, puede denotar complementar la oración, etc. Por ejemplo, si no llueve, si no llueve, coma, salimos. Es como una condición, como que si algo ocurre, va a pasar otra cosa. Si no llueve, salimos. También cuando decimos, por ejemplo, si Dios quiere, sin tilde. También cuando queremos completar una oración, pregúntele a Dana si quiere ir a la fiesta. Pregúntele si quiere ir. Ese sí, también, sin tilde. Aunque sé que es muy difícil estructurar un párrafo usando los cuatro o las cuatro formas de escribir sí, lo intenté hacer y, bueno, resultó un poco chistoso, pero veamos. Si Mauricio me confirma que sí va al concierto, este sí es una conjunción. Si Mauricio me confirma que sí, que sí va al concierto, me alisto temprano porque sé que él se preocupa por sí mismo, pronombre. Él se preocupa por sí mismo y se lleva la mejor pinta. Aquí en Colombia la mejor pinta es el mejor vestuario. Bueno, a propósito, a propósito, coma, a propósito, en el concierto está prohibida la nota si bemol. Intenté poner ahí las cuatro formas de sí para que veamos en un ejemplo, que probablemente no existe, que cómo funciona cada una de estas palabras. Ahora ustedes, el reto es para ustedes. Por lo menos usen tres, porque probablemente una no salga con la otra. Si usted quiere hablar de la nota, la puede desarrollar, pero probablemente no le salga alguna de estas palabras. Pero en los comentarios me va a dejar una oración usando por lo menos dos de estos sí que vimos hoy. Nos vemos en una próxima lección. Chao, chao.